Si naciste en los 90, seguramente recordarás a Malcom el de en medio, una de las series más icónicas de todos los tiempos, que hasta la fecha sigue siendo vista alrededor del mundo debido a la peculiar familia Cleavers, cuyos integrantes nos sorprendían con sus divertidas anécdotas, pero ¿qué fue lo que les pasó? Muchos decidieron alejarse de los reflectores y dejar la fama a un lado. Por eso, a continuación te diremos cómo lucen actualmente y qué hacen para vivir. Comencemos con Lois, interpretada por Jane Kashmarek. Y que ganó un premio Emmy gracias a este personaje. Continuó con su carrera de actriz desde que terminó Malcom en el año 2006 y ha participado en una docena de proyectos televisivos. Jane interpretó a la jueza de hierro Trudy Kessler en la serie Raising the Bar y tuvo invitaciones para shows como The Comeback, The Big Bang Theory y This Is Us. Sin embargo, eso no es todo. Pues la actriz también ha aparecido en varias películas como Six Balloons, que fue estrenada en el 2018. El siguiente en la lista es el famosísimo Bryan Cranston, quien dio vida a Hal, uno de los personajes más memorables de Malcom el de en medio. Estarás de acuerdo en que Cranston es el actor más exitoso de esta serie de antaño, pues no conforme con el éxito logrado, tiempo después fue protagonista de la aclamada y multipremiada serie Breaking Bad, una de las mejores series de todos los tiempos. Sí, yo se los garantizo. Donde dio vida a un profesor de química que tenía cáncer y una cartera vacía. Bryan Cranston también tuvo participaciones especiales en series como How I Met Your Mother y sus últimos trabajos han sido grandes producciones como Argo, Godzilla y Trumbo. Antes de seguir con el siguiente en la lista, solo queremos mencionar que este actor ha sido nominado a los Globos de Oro y a los premios Oscar. Ahora sí, continuemos con Chris Masterson, que interpretó a Francis, el mayor de todos los hermanos. Masterson siguió con la actuación luego del último episodio de Malcom el de en medio en la serie Heaven. Sin embargo, poco duró esto, porque decidió cambiarse a la música y ahora es un DJ que se hace llamar DJing. En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 200 mil seguidores, de vez en cuando comparte un poco de su vida personal. El siguiente en la lista es Justin Berfield, mejor conocido por todos como Reese. Decidió dejar la actuación, pero calma, que esto no es una historia triste, pues probablemente Berfield fue uno de los más visionarios del elenco, ya que en 2010 decidió crear Virgin Produced, una compañía de cine, televisión y entretenimiento, que tiene en la manga producciones exitosas como El Club de las Madres Rebeldes, con Mila Kunis y The Awkward Moment, con Zac Efron. Justin Berfield no solo es un exitoso en el plano laboral, pues en 2020 dio la bienvenida a su primogénita junto con su esposa Lisa Berfield y comparte todos estos momentos en su cuenta de Instagram. Dewey, interpretado por Eric Perr Sullivan, que decidió desaparecer de los reflectores tras aparecer en la película Twelve en 2010. Sullivan es uno de los integrantes del elenco más enigmáticos, pues su ausencia en las redes sociales y el que no aparecieran los reencuentros con el resto del elenco, desataron un montón de teorías conspirativas, que hablaban desde su fallecimiento hasta que salía con un hombre mucho más mayor que él, quien supuestamente le pidió que abandonara Hollywood. ¿Será? Lo cierto es que hay una cuenta en Instagram que supuestamente es manejada por él, con más de 45 mil seguidores, donde esporádicamente comparte un poco de lo que pasa en su vida. Frankie Muniz, que dio vida al amado Malcolm, apareció en una serie de Fox en el año 2012 actuando como él mismo y luego protagonizó la película Blas Vegas. Sin embargo, cuando intentó dar un giro a su vida al competir en carreras de autos, Muniz sufrió un terrible accidente que provocó su pérdida de memoria. Fue hasta el 2017 cuando participó en el programa estadounidense Dancing with the Stars, cuando reveló que no puede recordar la mayoría de las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. Y tristemente, su paso por Malcolm, el de en medio, está entre ellos. Además, el actor también compartió que ha sufrido nueve conmociones cerebrales, varias embolias y ataques isquémicos transitorios. Pero no todo ha sido malo para Frankie, pues en marzo pasado compartió con su casi medio millón de seguidores en Instagram el nacimiento de su primer hijo, Mouse Musly Muniz, que tuvo junto con su esposa Paige Price. Ahora que ya sabes qué ocurrió con los actores de Malcolm, cuéntanos en los comentarios qué opinas y si eres como yo, quienes deseamos que se reúnan otra vez y quién sabe, realicen a lo mejor otra temporada. Déjame en los comentarios de qué otros actores te gustaría que hablemos y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos amantes de esta gran serie. Mi nombre es Felipe El Pelo Rangel y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!